James Rodríguez vive un infierno y pide apoyo psicológico. Inmediatamente el profe Néstor Lorenzo viajó hasta Brasil para apoyar a James. Se siente rechazado, pero porque siempre donde va James le pasa eso. Siempre se siente rechazado, no lo meten a jugar, a pesar de que es bueno, porque es bueno, pero pienso que tiene que ver con la actitud del 10 de Colombia. En medio de toda esta polémica, él dice que vive un infierno y necesita apoyo psicológico y vuelve a protagonizar un culebrón de proporciones internacionales. El cocuteño, orgullosamente cocuteño, no se siente a gusto en Sao Paulo, ni en el Bayern, ni en el Real, ni en ningún equipo donde ha jugado, porque sinceramente creo que es flojo para entrenar y le da hasta pereza. Entonces se hubiera dedicado a otra cosa. Nunca pega a donde llega. Hasta en la selección Colombia una vez le tocó viajar, aparte del equipo, porque no lo soportaban, no soportaban su actitud. Este tema es serio y preocupante, no solo por esta situación que se presentó en Brasil y por las incógnitas que éste genera con su rendimiento en el terreno ante el poco rodaje que le dan, sino por el tema deportivo y la fibra psicológica. En lo personal, creo que James Rodríguez debería quedarse en Sao Paulo y no tocar la selección Colombia nos va a perjudicar, porque no es un tema de un subjugador, es un tema de equipo. Él debe saber trabajar en equipo y no lo ha demostrado a lo largo de su carrera. Ningún equipo donde ha trabajado, donde lo han comprado, donde lo han convocado, no se ve el desarrollo, no se ve la armonía. Es buen jugador, pero lastimosamente creo que su actitud no es la de un equipo. Ya no debería jugar en la selección Colombia, debería quedarse allá en Sao Paulo o terminar en otro club, pero nos va a perjudicar en la selección Colombia. No lo lleven, son puras excusas de entrenamiento, la verdad, no lleven a James, nos va a perjudicar en la clasificación. Va a salir de Sao Paulo y donde llegue va a hacer lo mismo.